Interagro Interagro realizó en la propiedad Zara en la zona norte, una gira técnica en torno a las posibilidades de su nueva variedad de soya Fortaleza, complementada por diversos manejos con productos de la línea BAP. Hemos tenido una buena convocatoria, la verdad que nos visitaron bastantes clientes y bueno, en la oportunidad hablamos primeramente de la variedad de la NS7901 que es la nueva variedad de soya que hemos nosotros lanzado para la zona norte. La tenemos acá, el chaco que está acá a mi espalda, es justamente esta variedad. Es una variedad de origen brasilero, de hábito de crecimiento indeterminado que ha mostrado aptitudes agronómicas muy interesantes y sobre todo, lo más importante la adaptación a estos ambientes de la zona norte, a estos ambientes más húmedos. Una variedad de ciclo intermedio que no margina tipos de suelo. Ella se ha mostrado muy estable en los diferentes ambientes donde ha venido siendo producida desde su lanzamiento el año pasado a esta parte. Entonces ella ha andado muy bien, tanto en suelos más livianos, en suelos intermedios, inclusive en suelos pesados. Entonces eso nos da una plasticidad para que ella pueda ser manejada en los diferentes ambientes que hay en cada una de las propiedades acá en el norte. Asimismo, acompañado a eso, es una variedad que ha mostrado un excelente paquete sanitario. Tiene muy buena sanidad, muy buena tolerancia a las enfermedades más comunes que tenemos acá en nuestro medio, las manchas sobre todo. Los manejos se centraron en el uso de fungicidas en base a carboxamidas con productos como Piaxor, Versatilis y Orquesta Ultra. Comentarles la importancia de la doble de carboxamida. Si bien tenemos muchos campos que vienen siendo manejados con una y nos ha tenido muy buenos resultados, en la presente campaña hemos tenido la oportunidad también de probar como en este campo una doble de carboxamida que nos ha dado una muy buena eficiencia en el control de todo lo que sean enfermedades. Cuando hablo de doble de carboxamida, significa que podemos hacer una de Piaxor Mancozeb, Piaxor Versatilis y seguida con una Piaxor o una Orquesta Mancozeb. O en todo caso, viceversa, poder empezar con una Orquesta Mancozeb y continuar con un Piaxor Versatilis o Piaxor Mancozeb dependiendo la incidencia de las diferentes enfermedades como son las manchas o ya sea roya. Hemos podido observar que ya los niveles de mancha han subido muchísimo. Es así que está tomando mucho más protagonismo lo que es la Antragnosis, lo que es la mancha anillada y Cercoprakuchi que ya viene haciendo una desfoliación al final del ciclo. Esas enfermedades están desplazando a un segundo plano a lo que es la roya sin olvidar que la roya es una enfermedad que es muy agresiva pero con las condiciones, con los materiales que se vienen sembrando en estas últimas campañas está habiendo ese cambio de incidencia y severidad en relación a las enfermedades mencionadas anteriormente. Importantes agricultores y técnicos del lugar dieron su opinión sobre lo mostrado por Interagro en la ocasión. Veo que esa variedad se va a portar muy bien. De verdad que no tengo sembrado pero creo que estos años vamos a empezar a sembrar esa variedad para ver cómo porta. Porta alta, se ve que el rinde no baja de 3 toneladas y es interesante. Se ve con un muy buen potencial productivo que así como se ve en estos campos están por encima de las 3 toneladas entonces lo veo un material muy bueno. Tenemos nosotros también inicialmente con unas 150 hectáreas en la propiedad y está igual que acá. Lo bueno que tiene es que ramifica bastante y al ramificar ella va a tener más vaina o sea que va a ser más beneficioso para el productor o para los que sembremos porque al tener más vaina va a haber mejor rendimiento. La variedad se ve bien y tanto importe, ramificación que es lo que más se quiere para lo que es el rendimiento a cosecha. Son alternativas en el tema de la variedad que se ve y que hay que adaptarse a la exigencia que según los materiales que están presentando es una opción para la siembra de verano. Gracias. Gracias.